Y cómo crees que me quieras, y tú me quieres ser yo, por un saludo de la vida, con eso que me he perdido, y cómo crees que me quieras, y tú me quieres ser yo, y cada día se remota, el miedo que me he perdido, yo lo juro sabré que tú me quieres sentir. Gracias por ver el video. No, 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 no. Hay que aplaudir, son gratis, no se cobran, chingao. Oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo se llaman los lobos? Fátima y... Afedo. Afedo, por favor. Sí, ¿no? ¿O me equivoqué? ¿Qué palabra? ¿O me equivoqué? La de la sopa, la de la sopa. La de los paletes, un padre. Oye, compadre, los manos presionieron los mecalitos y nada. Hay mecal. Los vayan al sal. Y el músico toca y toca, compadre. Y te lo hiciste charme porque la gente entiende. Y te lo admito, échale con mi cita para que me haya que sienta para que placer a mi tía. Vale. ¿No tienes alguna nota? ¿No? ¡Echo, chica! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ya se la saben bonito, también está Domingo Arcos y su grupo Al Cien, así que bueno mucha música como bonito, que tenemos en este lado, Dala pues de ese lado ya tenemos la gente bailando que bonito se ve la gente bailando, la gente gozando hay que disfrutar la música recuerden que como las chelas esto se va a terminar, va a llegar a su fin y van a quedarse con las ganas compadre, así que hay que bailarle hay que gozar, hay que sacudir el pobre hay que meter al bote ahí está, va a suero bonito, más o menos a mi salud para Hugo García y José Manuel Mesta que están cumpliendo años de parte de de que te quiero que vives yendo compadre, que te quiero vamos a vamos a conversarle por ahí con los temitas con los temitas con los corridos, para que empiegue la cheve cheve compadre eso para los hermanos de la música por acá en este lado para Paquito Arcos para Chacorta eso chocó para Kenny toda la barota producciones Alondra siempre en los mejores eventos ahora después cantando lo mejor de lo mejor esta bonita noche saludos, saludos para la mesa 1595 a la mesa se le va a enviar un cartoncito de chelas claro mitad y mitad con los hermanos de la música pues los hermanos de su valiente la amigazos parrales chau por ahí y toda la comitiva el personal de llano de la puerta por ahí ¿qué pasó? a los hermanos de la música se llama Rapito de violetas rapito ¡Gracias! 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 Sigue, 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 siga matando en toda tarde Se llama cuando volverás y se... Sigue, 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 y no vamos a animar a todos Vamos a animar a todos, vamos a animar a todos Y mar, 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 y mar Vale, ¿qué pasó? Ahí llegó, ya está aquí El Baitador 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 ¡Anda fuera la gobierna! El Baitador 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡Suéltate! ¡Vas a llevar la rambata! ¡Ya suéltate! ¡Ya suéltalo! ¡Las vénalos! ¡Las vénalos! ¡Las vénalos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!